Desde la región Moquegua, donde lideró una sesión de consejo de ministros descentralizado, el presidente de la República, Pedro Castillo, llamó a la más alta responsabilidad de las autoridades y de los ciudadanos para cautelar la salud y la vida frente a la tercera ola de la COVID-19 que se viene registrando en el país. Se viene una ola y quién sabe, no sabemos cuál es su dimensión, pero tenemos que estar ya dispuestos para controlarla y hay todo un esfuerzo que se ha hecho a través del Ministerio de Salud y agradezco al gabinete que ha tomado con seriedad y en esa misma línea que se ha tomado con seriedad frente al COVID-19, se tome con seriedad para atender las demandas de los pueblos. En la sesión del Consejo de Ministros descentralizado participaron la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, así como los ministros de Economía y Finanzas, Cultura, Educación, Salud, entre otros. En el marco de la pandemia, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, alertó sobre la aparición de nuevos casos de la variante Omicron en el Perú. Quiero anunciar que efectivamente tenemos 23 casos nuevos a nivel nacional de la variante Omicron, tenemos en este momento 332 casos, 6 nuevos casos en Arequipa, 1 en Cusco y 1 también en Moquegua, ¿no? También hay 14 casos que se han encontrado en la provincia de, perdón, en la región de Piura. Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros se refirió sobre el sismo de 5.6 ocurrido esta madrugada, sismo que ha dejado al menos un herido y muchas viviendas en la capital afectadas por encontrarse en lugares poco accesibles. Es fundamental, volvemos a repetir desde el Ejecutivo, de que todos tengamos una cultura de prevención, porque en cualquier momento un desastre de esta naturaleza puede presentarse. El día de hoy hemos tenido un fuerte sismo en la capital y felizmente no tenemos reportadas víctimas, víctimas mortales, pero sí hay algunos heridos que llegan a la cantidad de 9 y hay uno en particular, un joven que está en una situación muy delicada, que justamente nos llama mucho a la reflexión, ¿no? Porque cuando se presentan este tipo de desastres, seguramente tenemos que tener una preparación para no entrar en pánico. ¡Gracias!